No voy a caer en tus mentiras. O también a veces la interpretan como, no voy a creer tus mentiras. I'm not falling for your lies. I'm not falling for your lies. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm not falling for your lies. I'm not falling for your lies. I'm not falling for your lies. Great! I'm not falling for your lies. 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 I'm not falling for your lies.